hermanos bienvenidos al vídeo del día de hoy que el día de hoy vamos a preparar unos veigos que están buenísimos yo esto los he probado aquí en méxico los he comprado en estados unidos y estos que hice yo son los mejores que yo he probado en la vida te lo juro ok mira no es porque lo haya hecho yo verdad pero están buenísimos ok aquí vamos a empezar echando harina en un bowl todos estos ingredientes las cantidades te lo estoy dejando en la descripción del vídeo ok hay cantidades exactas ingredientes todo pero de todos te platico que eche harina levadura seca puedes usar levadura fresca también se vale sal y azúcar ok aquí vamos a revolver todo y nada más el único líquido que vamos a echar es agua que sea con una temperatura un poco caliente así medio tibia no la puedes echar hirviendo porque puedes matar la levadura ok entonces ahí medio tibia y aquí vas a ver que pues aquí la estuve amasando un rato pero de todos no se ve como se le falta a lo mejor un poquito más de agua o tal es un poquito más de harina bueno si ya no he hecho aquí estás viendo que la pase ya la mesa bien para trabajar la mejor y se ve que le falta todavía bastante y repito no le vamos a echar nada lo único que vamos a hacer va a ser amasar la vamos a trabajar y trabajar y trabajar hasta que agarre la forma que deseamos va repito a lo mejor en otras recetas por ejemplo con la de la pizza que si no has visto ese vídeo ve y chécalo ahí sí estuve jugando un poquito más de ok un poquito más de aceite de oliva un poquito más de agua y así no pero aquí no aquí vas a agarrar la consistencia solamente amasando ok y si necesitas inspiración había una novela no de los reyes que hacían así panes y sudaban tomas y si no entendiste esa referencia porque tienes como 10 años o menos pero si esto nada más va a ser trabajándola trabajándola aquí si mal no me recuerdo la estuve amasando como entre 5 o 10 minutos o sea si fue bastante tiempo ok aquí lo repito hay miles técnicas de amasado de hecho podría ser un buen vídeo no así como técnicas de masa pero bueno así como les platicé en el vídeo anterior de la pizza lo que más me gusta hacer es como esta pequeña v no lo que una vez que ya tenemos la consistencia que deseamos nos vamos a engrasar poquito las manos y también el bowl solamente un poquito de poquitos y toliva no desperdices y porque nos engrasamos las manos porque también vamos a hacer muy poquito pero también vamos a darle una pequeña este engrasadita a la masa yo sé que yo como camarógrafo estoy viendo que no funciona está bien fuera del fondo pero de todos modos engrasar poquito y lo vamos a colocar sobre el mismo bowl que ya trabajamos y nada más vamos a cubrirla con una pequeña película plástica vitafil como lo conozcas me da igual y ahí la vamos a dejar reposar ok depende que tanto frío que tanto calor hace donde tú vivas la vamos a dejar reposar un poquito más yo aquí si mal no me equivoco la dejé reposar dos horas ok de hecho un buen lugar para que la deje reposar es adentro del horno así apagado o en la cajuela de tu carro va una vez que haya doblado su tamaño la pasamos aquí ahora sí vamos ya un poquito más súper leve ok y de hecho no es como que le echamos harina a la masa le echamos harina a donde vamos a trabajar sin ninguna forma en especial simplemente para porcionar la ok esta receta te da para aproximadamente ocho veigos depende que tan pequeños o grandes los quieras pero un tamaño estándar normal van a ser 8 ok por lo menos eso fue lo que me salió a mí y después de esto aquí empieza como la primera técnica que quiero que le pongas atención vamos a arrollarla de la punta la vamos a meter ok de la punta jalamos poquito y hacia adentro de la punta hacia adentro de la punta hacia adentro ok y ya una vez que tengamos esto vamos a darle una pequeña ya la forma como este de bolita ok aquí tenemos como dos técnicas lo puedes hacer poquito en el aire ahí presionando un poquito o también apoyándote de la mesa este pues ya girándola poquito con una mano y todo eso aquí sobra decir pero yo batalla un poquito más con los espacios porque porque estoy tratando de pues que salga bien en la cámara que esté bien centrado de no salirme y todo eso no entonces a lo mejor por eso ves como que los muevo aquí en chiquito porque yo por dentro pues no estoy viendo la cámara y digo ok no me quiero salir no pero bueno en fin ya ustedes pues lo están haciendo en la casa van a tener más más como campo de trabajo no más libertad pero bueno en fin vamos a hacer esto mismo con los ocho más este igual está la técnica de hecho aquí lo estoy haciendo con la zurda para no tapar tanto la cámara y pues si más o menos funcionó no pero igual hay que hay que tratar de que quede la bolita bien 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 hecha ok vamos a lo mismo con los ocho repito ok y aquí les estoy mostrando ya en pantalla cómo queda más o menos hay unas que quedan un poquito más grande otras no tanto igual no pasa absolutamente nada ok las vamos a tapar y vamos a dejar reposar otro ratito más aquí lo dejamos 15 minutos en esos 15 minutos podemos aprovecharlos para ir engrasando nuestro pues molde o ya no no es una olla va me pasé de lanza discúlpeme pero vamos a engrasar aquí donde vamos a poner los vegos lo vamos a engrasar con mantequilla y harina guau se me fue la palabra cómo se llama charola charola gracias charola gracias producción gracias por decirlo y ya una vez que está engrasada pues la dejamos a un ladito y aquí nos vamos a enharinar un poquito los dedos y ya le vamos a hacer el hoyo al veigo no pues para que tenga la forma que tiene no vamos a tener el hoyo y después de ahí apoyándote con las dos manos vamos a hacer la técnica de la llanta no es cierto no sé cómo se llame pero pues parece una llantita no entonces ya aquí y está la técnica que yo les digo ok con los dos dedos adentro ya le vamos a ir dando así como la vueltita a la llanta y pues va dando la forma ok aquí nada sé que ten mucho cuidado que no te quede un lado súper delgadito y el otro bien grueso no que sea uniforme no que tenga un uniforme los espacios vamos a hacer lo mismo esto con los ocho bolitas que tenemos y aquí quiero aclarar algo ok se va a ver en pantalla y lo dejé a propósito ok que yo me adelanté me adelanté en un paso si al final la rescate de hecho no pasa nada se los dejé en pantalla para que vieran que no pasará nada lo hice a propósito pero después de darle la forma yo lo que hice fue que barnice los vellos y les puse las semillas de sésamo las clásicas que tienen los vellos pero eso va después ok van a ver cómo lo hago en pantalla repito no lo hagan ustedes lo dejé para demostrarles que pues aún si te equivocas poquito no pasa nada o sea en serio no pasa nada entonces ya tenemos la forma de los ocho vellos yo aquí este el segundo así como que me pasó el error que les comenté por eso se los estoy comentando que dejé más delgadito de una parte aquí para barnizar lo repito esto es después ok pero lo dejé para que para que viera este nada más revolví un huevo con nada sin sal no 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 sazonas el huevo no nada y con una brochita lo que haces es barnizar los huevos ok los huevos no no es cierto los vellos y este pues esto cuando los metes al horno pues hace que quede como un poquito más crujiente que agarren un poquito más de color y que no se seque la masa también no pero repito esto todavía no se hace lo dejé en pantalla para decirles hey yo lo hice esto yo cometí el error y pues no lo hagas y si lo haces no pasa mucho de tomos repito se rescató y todo y no pasa nada o sea el producto final fue algo realmente muy muy bueno en serio muy muy bueno de todos aquí yo les presumo mi cajeteada y ya no va entonces ponemos agua a hervir este sin nada no no sal no nada y vamos a apoyarlos ok y vamos a apoyarlos significa que los vamos a meter aquí al agua 40 segundos aproximadamente de un lado y luego lo volteamos y otros 40 segundos después de esto los retiramos y los dejamos en un trapo y se va a ver de esta manera ok aquí lo único que pasó por barnizarlos antes pues básicamente nada porque el huevo pues con el agua básicamente como que se lavó el veigo entonces es como si no lo hubiera echado el huevo y las semillas pues ahí se quedaron no 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 pasó nada ahora después de que ya terminaron de escurrirse los veigos los pasamos a la charola ya engrasada este de hecho aquí nomás me cupieron 6 tuve que engrasar otra charola para poner los otros dos aquí lo único que hice pues fue aquí realmente es el momento donde tienes que barnizarlos con el huevo y ya echarles la semilla ok yo aquí pues la semilla ya tenía entonces no le volví a echar pero la barnizadas y se la volví a dar ok bien 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 que quede por arriba por los laditos por el medio también que quede bien 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 porque esto lo que le va a dar el colorcito al final pues que haces que te va a hacer decir guau el horno obviamente ya está calentado a 220 grados centígrados y los vamos a dejar 20 minutos ok y pues ya depende del horno que tan bueno que tan malo a lo mejor los ocupas dejar un poquito más no ya más de media hora no creo que vaya a ser suficiente miren aquí ahí se nota el huevo ok ahí se nota ya la diferencia de colorcito si no se hubiera quedado como muy blanco y ven como esa tonalidad cafecita que tiene es gracias a la barnizada y miren nomás o sea se ve súper bueno aquí los pasamos a una rejilla para evitar la humedad del pan y nada o sea está buenísimo esto está de verdad de verdad de verdad esto los hice el domingo ahorita que estoy editando el vídeo es lunes y ya nada más quedan como dos de esos panes porque me los acabé de que están buenísimos esto los puedes acompañar o sea los puedes abrir y los puedes comer con queso filadelfia mermelada a lo mejor puedes hacer como un pequeño molet omelette perdón y tomártelo como un sándwich de huevos hay muchas muchas opciones y pues muchísimas gracias por ver el vídeo te recuerdo que me puedes seguir en cualquier red social como chef diablo que puedes dejar cualquier comentario suscribirte compartirte que es completamente gratis y me ayuda un montón muchísimas gracias nos vemos adiós